Hola amigos, este es tu canal Lilupupup y hoy vamos a aprender a hacer esta invitación en 3D de la película Intensamente 2. Es muy fácil de elaborar, por cada plantilla que imprimas tendrás dos invitaciones. Las plantillas las puedes encontrar en mi Facebook en Lilupupup. En la descripción del video te dejo el link para que puedas descargarlo y también imprimirlo. Yo lo imprimo en una opalina gruesa para que tenga mayor firmeza nuestra invitación. Después de imprimirla vas a separarla por la mitad, así ya tendrás los dos recortes de dos invitaciones. Y vas a separar la orilla que es el excedente blanco. Ahora identificaremos las líneas que están alrededor de nuestros personajes. Las líneas punteadas se recortan. Yo utilizo un cúter, tengo mucho cuidado si eres pequeño. Y solamente recorto las líneas punteadas, las líneas que son rectas, esas no se recortan. Esto lo hacemos para que podamos darle el efecto 3D a nuestra invitación. Ya que acabamos de recortar todas las líneas punteadas, vamos a doblarla por la mitad. Vamos a ver que esté bien recortado y vamos a empujar un poquito para darle el efecto 3D. Y doblamos estas pestañitas para que quede firme. Ahora sí, doblamos el recorte por la mitad. Para la parte exterior yo elegí esta cartulina gruesa también, que tiene forma de círculos, me gustó mucho. Y ahora lo vamos a pegar. También es una hoja tamaño carta a la mitad. Es un pedazo de recorte de tamaño carta a la mitad. La doblamos por la mitad y empatamos nuestro recorte de nuestra invitación. Lo que hago ahora es poner un poco de silicón líquido. Por ambos lados para que quede bien pegadito. Lo centramos y pegamos. Queremos a que seque y ya está lista nuestra invitación 3D de Intensamente 2. Ya nada más queda poner los datos de tu invitación en estas líneas que están debajo. Y también te dejo aquí otro tipo de invitaciones que puedes encontrar aquí en el canal. Si es que te gustó este, te gustarán las demás temáticas. Espero que sea así. Si es así, regálame un like. O por lo menos suscríbete para que mi canal siga creciendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Suscríbete.